Vamos a hacer la primera vista de Pedro Vendrán Vamos a ver cómo sale O sea, no están ensayados los temas, que quede claro Pero, ¿puedes fallar? Sí, todo fue fallado Incluso, sí Bueno Incluso no creo en el amor el primero Yo tampoco Hoy le quiere creer ¿Sí? Sí 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 Cuando me venía nace y y y Cuando todo en ausencia esperé Cuando un corazón de frío tendré Cuando tuve coraje Lame Cuando me llego a casa a la frí Cuando escuché Prince by the Cuando te me ves Pensé que te hicieron nada, ¿por qué? Cuando me llamó, ya fui Cuando me di cuenta, estaba ahí Cuando te encontré, me perdí Y cuando te vi, me enamoré Manasai, soy Zaya, Zaya, maína Cuando llego al cárcel a ti Cuando te encontré, me enamoré Y cuando te encontré, me enamoré Y cuando te encontré, me enamoré Y cuando te encontré, me enamoré Perdón Cuando me llamó, ya fui Cuando me di cuenta, estaba ahí Cuando te encontré, me perdí Y cuando te vi, me enamoré Manasai, soy Zaya, Zaya Ay, me enamoré Oh, amara, Zaya, soy Zaya, Zaya Ay, me enamoré Oh, amara, Zaya, soy Zaya, Zaya Ay, me enamoré Oh, amara, Zaya, soy Ay, me enamoré Oh, amara, Zaya, soy Ay, me enamoré Ay, me enamoré Gracias.